Muy buenas, bienvenidos a esta batalla que nos espera con Macedonia. Vamos a intentar ganar a estos griegos que nos superan 2 a 1 tranquilamente. Va a ser difícil ya que nos mandan sus dos mejores ejércitos seguramente. Pero... vamos a confiar en la falange, yo creo que va a aguantar. Y nada... Rezar no, porque no confío en que sirva, pero... Cruzar dedos. Ya que... Si les llegan los refuerzos instantáneamente lo tengo muy crudo. Hoy es día de historias. No tengo solamente bastante jodido. Bueno, vamos a ver. Vamos a configurar la tropa. A ver, falanges aquí. Veis que esta es la línea principal, la línea normal, deja mucho espacio, pero si le dices a la tercera, shift 3, ahí, no deja espacio. Y es la que suelo utilizar yo. Vamos a estirar mucho la falange porque quiero que cubra frente, eso me va a servir para aguantar a mi enemigo, no lo quiero para nada más. Y vamos a utilizar un terreno elevado, como sea. Este es el más elevado que hay, así que vamos a utilizar este. Bien, infantería de asalto, bueno, venga, vale, luego vamos a colocar primero los arqueros. Unidades, adelante, oplices. Vamos a colocar estos aquí. Y estos me lo vamos a girar un poco. Igual que en este flanque. Es curioso que ponen las levas en el centro de la falange, o bueno, en la derecha, cuando realmente los ejércitos con falanges y tal, los ejércitos griegos, ponían las unidades de élite a la derecha. Pero bueno, es una cosa curiosa nada más, no tiene ninguna importancia. Ya me encargo yo de reforzar esa sección. Bueno, esta caballería la voy a utilizar para intentar que dos unidades, o una unidad al menos, de los enemigos se despiste y salga de su formación. Una cosa curiosa es que, supongo que como sabréis todos, o muchos, en el Rome, siempre ponen a la unidad de caballería de líder. Y aquí, no, me pusieron una unidad de arqueros, una cosa tanto extraña. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a colocar a esta niña pelita aquí. No, tranquilos, no me voy a poner tanto. Yo voy a poner esta unidad de Zorakitai aquí. Vale, me falta una. Hostia, no nos veía. Bueno, estamos colocados. Vamos a empezar la batalla. Ojalá no lleguen sus refuerzos, porque... Uff, uff, uff. Sería una cosa muy chula. Lo bueno es que atacan ellos, así que no me tengo que mover mucho. Pero no descartéis que lo haga, porque... Hay veces que te obliga a moverte si no quieres morir. Tiene un ejército muy estirado para mi gusto. Para mi gusto de comodidad, o sea... No es que yo no estirase... no estirara un ejército. Así que cuanto más lo estiren ellos, más lo tengo que estirar yo. Lo más molesto es que tienen demasiadas tropas de proyectil para mi gusto. También que están en posición elevada. Yo creo que... En vez de esperarlos, podríamos plantarles frente... Y acabar con la batalla... Lo antes posible. Pero creo que vienen raddos y veloces. Así que tampoco me voy a matar. Solo voy a recolocar la falange. Vamos a hacer que estas dos tropas vean por... Por estos, que quiero que... Que lo hagan. Bueno, recolocando la falange... Los anteriores se están atacando ya. Estos por lo menos... Me tengo que mover. Los falanges son buenas contra los proyectiles realmente. Por lo menos históricamente... Retenían cierta parte de los proyectiles que les mandaban. Por su formación de 45 grados. Ese ángulo de las tanzas. Ya que se detuviesen bastantes flechas. Y eso era muy bueno. Evidentemente. Malo no es. Vamos a preparar un flanqueo interesante aquí. Caballería ligera y caballería muy pesada. Contra esta caballería que tienen aquí. Una para flanquear y otra para confrontar. Y estos vamos a flanquear a sus señores ligeras. Mientras tenemos una ahí que nos va a perseguir todo el rato. Y lo único que quiero es que esté ahí. Molestante. Como veis... Esta es una configuración de batalla... Con Macedonia. Con un estilo de falanges muy, muy ofensivo. O sea, normalmente te estás quieto y esperas que muevan ellos. Pero esto es para ganar la batalla más rápidamente. Y a veces es más efectivo. No sé nada más. Vamos a... Vamos a intentar meter estos por aquí. Mientras estos los confrontan. Y a esperar un poco. Una cosa que os quiero decir. Las falanges... Una lucha de falanges lo que tenéis que hacer. Como más potente es. Es dándole así. Mantendiendo posición. Pero dándole a atacar. Si no le das a atacar. Van a atacar menos. Y van a ser peores. Así que acordaos de esto. Bueno. Volvamos a... A lo que estábamos. Vamos a estos que se nos escapan. Vamos a hacer que ataque a la caballería ligera. Estos que tienen lanzan. Mientras estos avanzan. Si intentan atacar a la caballería ligera. Mejor. Porque una carga de caballería pesada. Es muchísimo más potente. ¿No? Así que... Vamos a aprovechar un ataque conjunto. Vamos a intentar rodearles una posible vía. Estos están muy mal. Confío en que cuando llegue sea demasiado tarde. No me gusta que me den la espalda a los arqueos. Es una buena... Una buena táctica. Bueno. Opa. Lo que no me gusta de... De tener... Tan disperso al ejército. Es que es un poco más coñazo manejarlo. Pero como veis es bastante efectivo. Vamos a manejarlo. Que rodee. Y hacer que su... El hueso. Su ejército. Su... Su... Su médula espinal. Bueno. Más bien. Su espina dorsal. ¿No? Queda atrapado. Y... Es esto. Esto es donde son más potentes. Y es donde yo creo que tener más cuidado. Los arqueros ya no atacan porque... Todos los objetivos... Tienen mucho riesgo del fuego amigo. Así que... Vale. Vamos a hacer una... Una pequeña carga. Pero va a ser una carga. Y uno... Se le da... Mantener posición para que tenga más cargos. Pero... Delito el juego. Pero bueno. Pues eso es. Aquí vale. Bueno. Vamos a maniobrar ya. Esto lo voy a jugar. Esto lo voy a mantener. Esto lo voy a detener. Quizá como mantener posición para que hagan... Una carga más potente. No sean tan estáticos. Y... Vamos a rezar para que no lleguen sus refuerzos. Aunque si llegan por mí... Bien. Estoy bastante plantado en el campo de detalle. Esta tropa... La de asalto... Con espada. Es la mejor que tenemos. Creo que es mejor que los hipaspista. Solo que los hipaspista tienen lanzal. Y esto es más. Así que con la caballería... O sea... Con arqueros... Si paráis... Un puntazo, ¿eh? Vale. Pero que me iría persiguiéndolos por ahí. Todo bien. Y lo serio... Está bien. Estos ya están rendidos. Estos rodeados. Estos están aquí a ataque. Ya que estos se rindieron. Esto no los va a mover, no quiero que se líe Evidentemente no los va a mandar ahi Aquí tenéis un poco de pelea Tenemos muchas cosas que hacer, así que no hay tiempo Bueno, prácticamente toda la caballilla sobrevivió, no tenemos casi bajas Y por ahora todo va a tirar de bomba Vamos a quitarla a mantener posición De manera ofensiva es muchísimo mejor y se va a tardar muchísimo Loado sean los dioses, el general enemigo está muerto Sus hombres ya saben que se acerca a su fin Con la falange, sacan falange, dan un paso hacia delante Y la vuelves a poner, y atacan mucho Es un pequeño truquillo que solía usar ya Vamos a mandar a que los rancheros Los persigan, ya que son las tropas más ligeras Los que tengo, no? Aparte de la cobalería y tal Sí, me da mucho en danos Uno de estos que están formando mal No les deis la espalda No les deis la espalda Por vuestra vida, que ya sigue siendo la falange Sigue siendo la cuba Oplitas Vamos a hacer el avance en busca Vamos, vamos A prisa Oplitas Así que se ha caído en esta falange Que se haga la chica Y esto es un avance brusque señal Lo que espero por aquí Bueno, a la vista de que no vienen sus refuerzos Vamos a dar por ganada esta batalla, no? Batalla tácticamente bien Ya os digo, configuración de asalto Con pocas falanges y mucha tropa ligera Ya la tenéis Es esto Y... En otro episodio os enseñaré La otra configuración que hay La defensiva y bueno, la mixta Bueno, el Fraps no la está llegando Vamos a ver... Vea Relájate Bueno, ya está todo hecho Nos vemos en las estadísticas Ahora No tengo mucho más que decir El enemigo... Nuestros soldados han vencido Una victoria considerablemente buena Una victoria considerablemente buena Ahora mismo estamos en tablas En soldados Con su segundo ejército Así que... Una buena victoria Y vamos al mapa de campaña Para certificarla ¡Gloria gloriosa! ¡Gloria gloriosa! Bueno... Se han retirado sus... Su... Ejército... Restante que tenía aquí Lo importante es que... Ahora mismo solo tienen un ejército Bueno, tienen tres realmente, no? Pero... Necesitan estos dos ejércitos para proteger la ciudad Así que tienen aquí unos pocos hombres Que... Cuando tenga dos ejércitos O incluso tres Me encargaré de ellos Cuando este ejército esté completo Depende como esté la situación en el sur Lo enviaré al sur O al norte a conquistar aquí Una ciudad que hay Bien, por lo pronto Vamos a poner Tres unidades de arqueros Que son bastante efectivos Como visteis Y si es una configuración Defensiva esto Con ocho unidades de falanges Es muy defensivo Pero depende de todo Como lo utilices Como veréis Dentro de un tiempo Caballería que aún no tengo Muy importante la caballería Cualquier ejército macedonio Que se precie Así que... Vamos a... Poner cuatro unidades de caballería Que está bastante bien Voy a intentar construir en todas las ciudades Ahora mismo Lo primero... Carreteras Y minas Me gustan las minas Y te dan mucho dinero aquí Son muy importantes En Corinto necesitamos... Necesitamos aquí... Cuarteles No tenemos nada de cuartel No podemos recortar nada Así que... Cuarteles a sal Bueno, la verdad es que aquí carreteras no influye demasiado, ¿no? Pero... Bueno... Me gusta tener carreteras en todas partes Entonces... Otra cosa muy importante es... Es... La importación de minerales Para... Poder... Reclutar tropas Que necesitan acero Evidentemente Y tú necesitas importar hierro Creo que... Empezaba... Importando esto Luego... Se... Se continúa... Importando... Otra cosa... Y... Más adelante... Me parece que eran minerales Pero bueno... Esto lo estoy diciendo de memoria de hace mucho tiempo Así que no estoy de todo seguro Igual... Hasta lo han cambiado en la versión... 2.5, ¿no? O 2.4... O 2.3... Etcétera... Así que... Bueno... Esto lo digo de memoria No me hagáis demasiado caso Vale... Aquí vamos a construir... Esto... Blacksmith... O sea... Una herrería... Que te da un 20% de... De... Impuestos... Y... Está muy bien... Además... Eh... Las unidades son... Tienen mejor material, ¿no? Y eso siempre es bueno... Y aquí en la capital... Vamos a poner... No sé si un pu... Un puerto de río... No, voy a poner esto... Ya que aumenta un 40% Y aunque... Es un 15% menos de felicidad... Aquí están perfectos... Y siempre voy a tener un buen ejército aquí dentro... Así que no hay ningún problema... Y nada... Vamos a pasar turno ya... A la orden... Porque este ejército está muy bien plantado... No tengo necesidad de moverlo... Aquí aún se está formando este... Y estas unidades de... Reserva... Mi señor... Cuando se reclute este general... Me parece que los voy a intentar mandar a esta zona... Mientras estos... Bloquean el paso... Ya que es un buen ejército... Como habéis podido comprobar... Bueno... Mueven ficha de nuevo... Otra batalla con... Con tropas de refuerzo... Siempre van a intentar tener tropas de refuerzo... Pero eso también nos beneficia... Porque intentando tener tropas de refuerzo... Si consigo eliminar a todos sus hombres... O a prácticamente la mayoría... Dejo a Tebas prácticamente sin ninguna defensa... Y eso sería impresionante... Bueno... Ya habéis visto una batalla en este episodio... Y esta otra la vamos a dejar para el siguiente... Que como veis... Tiene a sus mejores tropas... Que le vienen desde el principio... Estos son los mismos que tengo yo... Y estos son unos buenos soplitas... La verdad que sí... Y tienen más y más y más... Sobre todo tengo miedo de estos... Son muy buenos a veces... Y andan también con mucha caballería... Que chin 10... Muy buenos soplitas... Etcétera, etcétera... Bueno... Dejamos esta batalla para... El siguiente capítulo... Mierda... Espartanos... Ah no, no, no... Atenienses... Pero estos soplitos de Atenienses son muy buenos... Bueno... Que me voy por las ramas... Como os decía... Dejo esta batalla para el siguiente capítulo... Nos vemos... En el capítulo tercero... Con otra batalla épica... Como os dije... Va a ser... Una serie llena de batallas... Por lo menos este principio... Para librarnos de los griegos... Espartanos y romanos... Así que... Como veis... Promete acción... Y os la estoy dando... Bueno... Aquí me despido... Y nos vemos en el siguiente episodio... De esta... Tremenda serie... Tremenda serie... Tremenda serie...